Buenas tardes, bienvenidos a otro video de Uvas y Vinos Bueno, primero aclarar, esto no es publicidad Simplemente lo hago por conocimiento de causa Y por que sé lo que significan la calidad de estas tijeras para poda Entonces por eso voy a hacer un video del tema Ya dicho esto, entonces vamos a hablar un poquito de tijeras de poda Bueno, a ver, existen dentro de las tijeras de poda Varios modelos Ustedes encuentran, por ejemplo, las clásicas Este es el modelo más clásico de tijera de poda No son muy ergonómicas Hay unas que tienen mejor ergonomía como puede ser esto Este tipo de tijera Ya también tenemos, por ejemplo, aquí vemos tijeras para cosechar Tijeras para corte liviano Estas las utilizan mucho para cosecha o las utilizan para flores Para cosecha también, esta sirve para cosechar uva En la parte de atrás vemos los afiladores de dos caras Vemos los de diamante Y una baja de injertación Por este lado tenemos lo que son los cerruchos Cuando necesitamos hacer cortes grandes de plantas de uva Y aquí las tijeras lo mismo Para hacer cortes grandes en uva Si bien no es recomendable, pero se pueden hacer Listo Ya por este lado podemos ver una Esta es una tijera que viene con un tarro Porque es muy importante cuando hacemos nuestras podas de uva Desinfectar Entonces en vez de tener un tarrito en el cual hagamos la desinfección del corte Este inmediatamente apretamos Hace la desinfección del corte Entonces nos evita una labor y nos permite trabajar mucho más rápido Bueno, es una lástima No veo por aquí exhibidas Las, venga, miramos a ver si están por aquí a este lado Las que vienen con mango rotativo Que son las que más se utilizan Las que más me gustan a mí Funcionan muy bien No, no las hay Supongo que no las están trayendo porque son un poco costosas Pero, pero funciona muy bien Entonces, bueno Les quería mostrar un poquito De esta Lo que tienen acá de Felco Una gran marca Ustedes consiguen los repuestos de todo Resortes Hojas cuando se les acaben Es una marca realmente increíble Para mí es lo que todo mundo debería usar Para la poda de la vida Entonces nada Los dejo con este videito Y hasta la próxima Un fuerte abrazo No olviden suscribirse Dejar su like Y dejar correr la publicidad Un abrazo Adiós